Prepárese porque para mañana miércoles se prevé una marcha más de los maestros inconformes con la reforma educativa y con los compromisos incumplidos con el gobierno del estado de Nuevo León. Pero no solo eso, hoy los maestros denuncian que hay infiltrados en las marchas enviados desde el gobierno estatal. Rubén Mario Garza, uno de los representantes del movimiento magisterial, dijo que a pesar de ello, las marchas van a continuar como parte de su lucha. No ha existido una sola marcha donde el secretario de gobierno no haya infiltrado el movimiento. Ellos empezaron a tratar de inflar a algunos personajes y a deteriorar a otros. Que ellos, desde las marchas más fuertes que se han impulsado, estuvieron convocando a gente de la CROC, de la CTM, los ministeriales, las fuerzas civiles, a todas estas gentes las uniformaron con camisas blancas y pañuelos blancos y con una serie de comunicación para que fueran marcando las marchas. Pues estamos a unas cuantas horas de que se realice una séptima jornada de marchas aquí en la ciudad de Monterrey. De anoche se rompió el diálogo entre los maestros y el gobierno estatal. Y hoy, ante la advertencia de los docentes de realizar concentraciones cada miércoles, el gobernador los amenaza. Jaime Rodríguez Calderón advirtió una vez más que no permitirán que los maestros tomen las calles. Pueden manifestarse en la macroplaza, pero ya no les vamos a permitir cerrar calles. Es decir, yo he sido demasiado consciente en eso. Lo hice por la cantidad de maestros que había, yo no quise generar una confrontación. Pero ya no puede ser por capricho, ya no puede ser por simple capricho del maestro que viene a protestar y no escucha. Así que vemos tres factores aquí. Las demandas legítimas, sí, por parte de los maestros. Una interlocución fallida por parte de las autoridades estatales. Y una ciudad colapsada, que somos todos nosotros. Vamos a ver cómo nos va mañana en esta séptima marcha que replanean los maestros inconformes con el tema de la reforma educativa y con esos compromisos que no ha resuelto el gobierno del estado de Nuevo León. Una firma de abogados, por cierto, presentó el día de hoy un amparo colectivo en representación de 250 maestros para evitar que a los profesores se les afecten sus prestaciones en un futuro. El abogado Mario Amaya Chávez dijo que se pretende que más maestros presenten dicho recurso. Los que presentaron la solicitud hoy martes son maestros procedentes de Allende, de Montemorelos, de Cadereyte y de la ciudad de Monterrey. Se espera que la cantidad llegue a 25 mil maestros amparados, según dijo el abogado Mario Amaya. Ahorita ya no les dieron ese incremento del 3.5 al concepto de carrera magisterial, pero vienen otros estímulos que se supone la Secretaría de Educación va a pretender también descontar. Con el amparo estamos pidiendo que se suspenda estos efectos y de que los maestros sigan gozando de todos los bonos, prestaciones adicionales, todas las prestaciones colaterales. A propósito de la ruptura del diálogo entre los maestros y el gobierno estatal, el día de hoy el diputado priista Eugenio Montiel señaló que la Secretaría de Educación, la doctora Estela Gutiérrez, carece de aptitudes para permanecer en el cargo. A la funcionaria estatal también le falta tener empatía. Además de diálogo, ciertamente son dos factores que coinciden con lo que dicen los maestros. No hay empatía y no hay esa capacidad de diálogo. ¿Y cómo se refleja esto? Bueno, que la maestra Estela Gutiérrez nunca ha estado presente en las reuniones con los docentes inconformes. Cada día ratificamos que nuestro dicho es lo correcto. La señora secretaria, insisto, puede ser tener el grado académico de investigadora triple A, porque creo que lo es, pero pues en el servicio público se requieren otro tipo de habilidades además de los conocimientos.